Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Te he reído las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta Me la tomo en esta alerta Te lo juro que ese culo es otro planeta En el mago más apretado, puntoso Y entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, tan celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te gasto en el churi Y yo perreo sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me manejo pero se envició Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Y encima de mí, y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo te duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me falló la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo debo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo a la bandida y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo a la bandida y dándole sin parar Encima de ti, tú encima de mí Me ve No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pregate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, debemos que esto fluya No sigas dándole mente Te demostra la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Cuando te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo Tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, 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 baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Llega el verano Llega el verano y se broncea Qué rica está Esta mampona maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé de su sabor Pero pronto se abre Me dicen que ella es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby Que te ves muy bien Nos vamos pa'l mall Me das todos los cien Desde que eres tu novio No me cae muy bien Baila, tú eras un five Pa' mí tú eres un ten Dime si salimos el weekend Todas las solteras Que se modifiquen Que salimos a enguear Y tus luces letales Pa' tú eres la salsa Eres el pique Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Y se pongan pa'l trabajo Te voy a dejar bailar Que el ciudadano está sola Me pregunto qué traerás puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto ¿Ve la foto? Vi la foto que subiste Le di like, no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste Es mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas sola Es mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas sola Tú a mí me curas A la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles Pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amor, bebé Busquen los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso Que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo hago eso está exquisito Mami, yo te doy like Y te respondo los stories Te contesto de una Y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente Cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que, bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duermas sola Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carros prestados pa' recogerla Perfumadita pa' poder verla Reinaíto como un niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Y yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Hace poco que yo Yo comete el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Y ya no sé si culpara el alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Y ya Soma de la una y no contesta dónde estará Y ya no me tira ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Y ya Y ya no me tira ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Ya se me hizo tarde Oh, 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 ay con quién andarás Con quién andarás Con quién andarás Lo tengo acumulado ¿Y en dónde quedó? No sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida Tremenda nota Que ella no se mezcla la roca La chica súper poderosa Tú estás bellota Y por mi madre Que se te nota mami tú estás 30.000 pistas los del tuchis Tu novio no vale ni la cuchis Si aparece Le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow jacuzzi Tú dale Tú dale Tú dale Tú dale Tú dale lento Tú dale lento Cómo me voy después Tú vive el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo y toque Tiene miedo y toque Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo y toque Dime, ¿tiene miedo y toque? Dime si tiene miedo y toque Y si nos juntamos Y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito Pégate, rompe el mito Voy a besarte sin pedir permiso Con esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto Que esta noche tú te vas conmigo Y baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Y deja el miedo que esta noche Se hizo pa' los dos Pa' los dos Tiene miedo y toque Dime, mami, ¿tiene miedo y toque? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo y toque Dime, papi, ¿tiene miedo y toque? Ay, dime si hace todo lo que dice Ay, dime si lo haces, ¿por qué? Tiene miedo y toque Tiene miedo y toque Sol, playa y en la arena vamos allá Baby, no te quedes callada Yo sé que tú quieres guayar conmigo Otra vez me tienes en depresión Fumando en la habitación Pero ya lo saca 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 Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas No tiene a mija, tiene pura conocida Y calla y te no le gusta adaptar esa rigua Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán O sea, vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Enrique a lo que le dan Buen y mal a Yin Yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Que ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' dejar algo en las flores No creo en nada de eso Ni en un mundo de colores Más la mía lo siento Yo tengo mil razones Te ilusionaste pero a mí sin cojones Si ayer no pienso en ti No te emociones Ni en la cupido que yo estoy de vacaciones Siga detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelva a enamorar Yo quiero engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no me de ir Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mela mía Si con mi caricia te confundes Mele, mele Baby, mala mía por picharte Yo sé que te envolviste Si te trate aparte Juro de verdad Yo no iba a amarte Solamente fue la labia Para poder darte Ami, yo te fui sincero Ya no te quiero Tú es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca A mujeres que se lo colocan Cero amores estoy en mi nota Mi nota enamore Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Si no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Yau, yau, yau